No, ahí no ¿Se salió eso? Bueno, no sé Sí, quedó, quedó Muy bien la idea que tuvieron ¿Qué? Debe hacerla así Para que te quede más cómodo para hacerla Lo dejo por tu idea Bueno, acá estamos viendo Cómo se cambia una válvula de 4 vías Tenemos Vamos a repasar El caño más grueso El que va Después tenemos el de alta El que queda solo va al de alta Al directamente al compresor ¿Estamos de acuerdo? Va a pegar la vuelta Y va a ir a la unidad condensadora Y este va a la unidad Evaporadora ¿Estamos de acuerdo? Vuelve Muy bien chicos Calculada Por favor no digan nada Gracias 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 Gracias